Si estás escuchando a este presidente, este ni un pedagogo, esta es gente que vive la educación desde siempre. No podés improvisar en la cartera de educación. Será tu pastor religioso, orarán juntos, se arrodillarán en el baño a rezar, no sé qué es lo que hacen. No podés seguir perdiendo el tiempo. Sos un gran pelotudo, marito. Sos un gran pelotudo. Por desaprovechar un año así para hacer un cambio en educación. Y sos un mentiroso y un farsante. Porque te pasaste hablando de lo importante que era para vos la educación. Y la mandaste al mazo, a la mierda por una obsesión personal con un tipo que ha destruido lo que podría haber sido la comunicación para poder hacer una reforma educativa realmente. Mientras que tipos como este, como Luis Ramírez, y muchísima gente que está dentro del Ministerio de Educación, que es lo que dice él, los tienen en recepción porque no son de la confianza del enfermo que es Peta. Peta es un enfermo que desconfía de todo el mundo. Es un tipo que se pasa intrigando. Y vos, marito, sos un pelotudo por mantenerlo. Por tu obsesión estúpida de mantener esto. Perdiste un año que pudo haber sido clave para hacer una transformación educativa. Y el imbécil sos vos. El idiota en esta historia sos vos. Con toda la...